Que los negros, como igual se prohibía en los tiempos de la esclavitud, no pudieran bailar, no pudieran tocar sus tambores, no pudieran sacar sus fututos, no pudieran velar a sus muertos, no podían enterrarlos, tal cual la cultura originaria de aquellos primeros esclavizados. Y en el tiempo se ha extrapolado hasta llegar al día de hoy y esa blanca oligarquía y ese poder en el gobierno, hoy profundizada por estos popis racistas, está ahí latente e imponiéndose. Y ya veremos este jueves santo cuando inician los rituales del gagá, que no es más que una celebración del nuevo tiempo, de que se fue la oscuridad de invierno, llegó la luz de la primavera, de que llegó ese cambio que permite la siembra, que permite la renovación y se canta y se baila en el fututo, en los tambores, en los colores de cada pañuelo, en el danzar, en cada movimiento. Esa renovación, ese cambio, ese cambio, esa entrega de la humanidad afro, que este estado racista todavía le sigue negando a los afrodescendientes, a los afrodominicanos. Y vamos a ver el viernes santo persecución policial, apresamiento, y lo vamos a ver el sábado, y lo vamos a ver el viernes. Y así, como el Código Negro prohibía que los negros de Villameya enterraran a sus muertos, que lo bañaran, que le pusieran ropa, que le cantaban, que le hacían su ritual, el mismo ritual que trajo la abuela, que trajo el abuelo. Y ellos lo hacían muy a pesar de la prohibición, muy a pesar de la persecución. En República Dominicana, en los batalles, se bailará gagá, este viernes santo, sábado santo, y domingo santo. Muy a pesar de la prohibición que se baile gagá, nosotros estamos aquí, somos presencia, somos reconocimiento.